Bien, no hay O'Hu de Correa. Está un feo. Como siempre, doctora. Feo, bien. Quería decirle, doctora. No, a mí no me digas nada. Jorge, tú tienes tanta gente fea en este programa. Más Dios, es Iver, el único que se fue sacada. Y el que era godo ya, Jorge. Juan Carlos, Juan Carlos. Y Diana, qué bonito. Pero, ve el O'Hu de Ñonguito. Ve el O'Hu. Y Correa, y Correa. Y el O'Hu. Señores, la verdad que Correa hoy, dígame. Porque hay gente fea, pero donde llegó Correa, me amó a secar a la sala. Y Llova, y Llova, ¿qué Llova? No, Llova, Jesús. Parece un puerco, ve el. Parece un puerco con esa barriga. Y usted lo ve así. Con esa barriga. Pero el malo es O'Hu. Jesús. Yo no había visto cosa igual. Señor, y así hay gente, porque ese es el problema. Yo tengo que hablar con lo que yo trabajo. A una gente tan gorda, no debería de darle bici. Porque es un sobrecaigo, es un sobrecaigo en el avión. Deberían de cobrarle tres tiques. Y sentadlo así, ve, acostado como un puerco en el avión. Para que pregunte, ¿qué es lo que llevan ahí? Un puerco, ve. Jesús. Yo lo fui a sacar el bici, lo atendían en dos ventanillas. Me dice, pase a la ventanilla 76, 78. Usted son. Allí va a quedar la visa B1, B2 y B7. No, 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 yo te digo. Mi querido doctora Morela Original, ¿cómo está usted?